Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Jan, y hoy quería hablar de qué comemos. Una pregunta que me hizo alguien en el canal, ¿qué es lo que comemos y bebemos cuando jugamos a juegos de mesa? Y me apetecía mucho, mucho hablar de esto porque creo que realmente hay una comida, hay un plato, que es, entre comillas, un plato, que es ideal y perfectamente compatible, desde mi punto de vista, con las partidas de juegos de mesa. Y me refiero a un plato de estos de menú, un plato que te da para comer o para cenar. Pero antes de eso, vamos a empezar por hablar de la bebida. Yo creo que la bebida es como muy sencillo. Normalmente, pues bueno, creo que la bebida es un tema que cada uno bebe lo que le apetece. A quien le gusta refrescos, pues refrescos. A quien le gusta la cerveza, pues cerveza. Yo personalmente siempre bebo cerveza. Lo que pasa es que normalmente, claro, si voy a beber tres o cuatro cervezas, pues probablemente no van a ser todas cervezas normales, sino que voy a ir combinando cerveza normal con, que suelo tomar cerveza negra, pero bueno, con cerveza cero, ¿vale? Y cerveza cero, yo la que recomiendo, la que más me gusta a mí, es la Bukler cero. No tengo ningún tipo de comisión, pero después de haber probado 800 cervezas cero, esta es la que más me mola. Y creo que a mí personalmente me gusta más la cerveza cero que no un refresco, que no una Coca-Cola, una Fanta o lo que sea. Creo que es, no sé, a mí de sabor me gusta más y creo incluso que es bastante más saludable que no un refresco. Especialmente si son refrescos azucarados. Pero bueno, ese es otro tema. Respecto también, antes de llegar a lo que es ese menú ideal desde mi punto de vista, respecto a lo que picamos entre partida y partida, pues quizá lo que sería menos recomendable, y que todos lo hacemos, ¿vale? Y que todos los amigos acaban trayendo, son las patatas, ¿vale? Las patatitas estas o los ganchitos. Eso ya es lo peor. Es lo peor porque obviamente te deja las manos pringosas y si tienes que tocar cartas o tienes que mover lo que sea, que probablemente vas a tener que hacerlo, pues la verdad es que es un incordio. Y, no sé, jugar algo con las manos pringosas, pues es bastante horrible. Entonces yo personalmente lo que más agradezco, si tienes que venir algún día a mi casa a jugar, pues te agradecería que no trajeras patatas. O si traes patatas que sean de estas que son así, tipo cartón, de estas, las peores estas, o las Pringles, ¿no? Serían. Pues de esas que no son aceitosas, ¿vale? Y si no, lo ideal yo creo que es frutos secos, ¿vale? Que sí, que puede tener un poquito de sal o lo que sea, pero creo que los frutos secos, primero, que me gustan más, segundo, que son mucho más saludables que en unas patatas fritas cutres. Bueno, cutres o lo que sea, cualquier tipo de patatas fritas de estas de bolsa son malas. De por sí, nutricionalmente, pues ya lo sabemos, pero están buenas, ¿no? Pues, bueno, pues de vez en cuando tampoco hay que ser muy estricto, ¿no? Está bien. Pero yo creo que mucho mejor son los frutos secos. Creo que eso es lo ideal. Por cierto, frutos secos que más bien vamos a concretar, porque muchas veces se dan almendras, ay, almendras no, se dan cacahuetes dentro de los frutos secos. Los cacahuetes, en realidad, nota aquí extra, los cacahuetes en realidad no son frutos secos. Se engloban siempre dentro de los frutos secos, pero en realidad son legumbres. Ahí dejo el dato, no sé, nutricional del día. En realidad no son frutos secos, y por lo tanto no tienen las propiedades de los frutos secos, que son, están considerados prácticamente como superalimentos, porque tienen unas, a pesar de que tienen un alto contenido en grasas, son grasas hiper saludables. Ahí dejo el apunte, hasta aquí el apunte nutricional de tu farmacéutico. Soy farmacéutico, por cierto. Vale, pues vamos ya directamente a qué es lo que se puede comer, o lo que yo considero que es más compatible, jugando a juegos de mesa, ¿no? Imagínate que vas a jugar a mediodía o vas a jugar por la noche. Esto sucede mucho entre semana, ¿no? Que a veces por horarios, pues siempre hay algún amigo que no puede quedar por la tarde. En este caso soy yo el que no puede quedar por las tardes, porque trabajo mañana y tarde, así que pues siempre hay que quedar por la noche. Y claro, si te vas a quedar después de cenar un día entre semana, es muy complicado, ¿no? Empezar a jugar a las 10 de la noche da bastante palo. Entonces, pues bueno, se intenta quedar hacia las 9 y tienes que compatibilizar en la partida con competir algo, ¿vale? La inercia, no sé exactamente por qué, pero la inercia es pedir pizzas. Yo creo que porque sería lo menos recomendable realmente para jugar, o sea, para comer, jugando a juegos de mesa. Creo que no es nada compatible, porque te vas a poner las manos ahí aceitosas y va a ser un horror, ¿no? Tener que tocar cartas con las manos aceitosas o ir lavándote las manos o secándotelas por lo menos con la toallita o con la servilleta, pues creo que es bastante, bastante engorroso. Lo que pasa es que es verdad que la pizza ofrece algo que es muy cómodo, que normalmente todo el mundo ya sabe las pizzas que hay y prácticamente puedes pedir pizzas sin preguntar, ¿no? Normalmente si te pides una barbacoa, una de bacon y te pides una vegetariana por si acaso hay alguien que sea vegetariano, con esas tres pizzas, si sois cuatro o cinco personas, ya está, ya tiras. Entonces es como muy, muy sencillo. Quizás sea por eso por lo que se acaba pidiendo pizza, pero yo creo que la pizza desde luego no sería precisamente la mejor comida para combinar con jugos de mesa. Igual que tampoco lo serían las hamburguesas. Lo que pasa es que, claro, es esto, juegas, quieres algo rápido, comida rápida y a lo que se suele asociar es a cosas que son pringosas. Pizza, hamburguesas, durums, ese tipo de cosas. Yo creo que todo esto no sería lo ideal. Que sí, que lo acabamos pidiendo muchas veces, sí, pero no sería lo ideal. Lo ideal para mí sería algo que cumpla ciertos requisitos. Lo primero, que no sea viscoso. A ser posible que no tengas que tocarlo con las manos, sino que puedas comerlo con un tenedor o con unos palillos. Ya ves por dónde voy. Y después que te ocupe poco espacio, porque, claro, si te vas a pedir comida china, pues está muy bien, está muy buena. Pero, claro, si vas a tener que poner varios platos, pues es que ya no te queda espacio para jugar. Entonces yo creo realmente que la comida ideal sería un poke. Serían los poke, los pokeballs estos de toda la vida. Bueno, toda la vida no, porque son bastante, más bien recientes. Entonces, pero ese cuenco con arroz y con un montón de combinados que puedes ponerle salmón, que puedes ponerle pollo o lo que sea y que lo puedes hacer a tu gusto, que si hay alguien vegetariano también se puede pedir el poke vegetariano o vegano incluso. Y sobre todo que cumple esas funciones. Primero, que no tienes que tocarlo con las manos. Eso está bien. Segundo, que no te ocupa mucho espacio, que lo tienes así. Y tercero, que para mí también me parece muy interesante. A mí me ocurre que cuando estoy jugando a juegos de mesa, a veces me meto mucho en la partida y no me acuerdo que tengo el trozo de pizza o lo que sea que esté cenando hasta media hora después. Entonces, claro, si la pizza ya se ha enfriado, pues... Ay, me está sonando una alarma. Perdón. Esto es lo que puede pasar aquí. Pues si la pizza ya se ha enfriado, pues es una mierda. Porque comerte la pizza fría, pues no mola nada. Pero el poke ya de por sí está, no sé, templado. No está caliente normalmente. Entonces, o incluso aunque haya empezado caliente, pero normalmente yo no me lo tomo caliente. No sé. El caso es que aunque esté un poco frío o templado, pues ya está bien. Es que ya está bueno así. Por lo tanto, ofrece, yo creo, esas tres ventajas. Que ocupa poco espacio, que no te brinca las manos y que no se te enfría porque ya está frío. Entonces, está perfecto. Además, lo puedes dejar incluso, si son de estos redonditos, te lo puedes dejar incluso sobre las piernas, ¿vale? Claro, esto lo puedes hacer durante un ratito porque normalmente vas a tener que tirar... No sé por qué lo estoy haciendo porque no lo ves. Así que, pero bueno. Puedes tirar los talones hacia arriba y te lo puedes poner entre las piernas el bol este. Y ya está. No te ocupa tampoco. No necesitas ninguna mesa auxiliar en este caso, ¿vale? Si la puedes tener, pues siempre es mucho más cómodo. Obviamente, si tienes ahí una mesita donde lo puedes dejar y luego ir comiendo, pues es mucho mejor. Los problemas que tiene el poke, para mí, desde mi punto de vista, son dos. El primero, que muchas veces va lleno hasta arriba. Lo cual, a ver, no es que sea un problema. De por sí, ¿no? Cuanta más comida, pues mira mejor, ¿no? Si quieres, pues luego ya lo guardas y te sobra. Y listo. Pero hay veces que viene tan arriba que es difícil comer sin que se te salga del bol. Entonces, ahí lo que a veces se puede hacer es cambiarlo de bol o comer un poquito antes. Y ya está. Para que baje un poquito, ¿no? Que no mola nada el estar ahí comiendo y que te salpique un tozo de arroz ahí en tu trabajador. Eso queda muy mal. Vale, ese sería un problema. Y el segundo problema ya es a nivel de... Como a mí me gusta el poke, es que tenga mucha salsa. Porque cuando se te queda ahí el arrocito abajo, pues es un poco mierda. Si se te queda seco, pues no mola nada. Entonces, o bien tener salsa extra en casa, o bien, cuando lo pidas, pues pedir... Yo personalmente intento pedir extra de salsa para tener mucha salsa y que esté todo bien sabrosito. ¿Vale? Pues nada, esto es lo que quería compartir contigo. No sé si piensas que hay alguna comida que sea más compatible con juegos de mesa que esto, pero a mí personalmente, por estas virtudes que tiene, creo que se adapta bastante bien a lo que sería una noche de juegos de mesa. Por ejemplo, que es cuando yo personalmente suelo cenar mientras estoy jugando. Déjame tus opiniones y nada más. Yo creo que con esto resolvemos esta cuestión. Me parece interesante y me gustaría también, pues eso, ver si estás de acuerdo conmigo o si crees que hay otra comida que también podría funcionar. ¿Vale? Quizás simplemente cualquier comida que... Ah, también quería decir otra cosa respecto al poke. Me he dejado la cuarta. La cuarta. Claro, esto es lo que tienen hacer guiones, que se me olvidan las cosas. Pero bueno, la cuarta cosa muy importante es que, claro, tiene que ser algo lo que tú vayas a comer que no tengas que ir cortando. Porque si te haces un bistec, pues oye, es un poco coñado. ¿Dónde vas a cortar el bistec? Entonces también eso es lo bueno, que lo puedes comer directamente y no tienes que andar troceando absolutamente nada. Eso ya está troceado, ya está todo perfectamente. Directamente es meterte en la boca y listo. Esa también es otra virtud. Pues nada, que también te serviría simplemente preparar lo que sea, cualquier comida estándar, cortarlo, dejarlo todo cortadito y meterlo en un bol todo junto. Pues también podría funcionar. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Creo que cumple más o menos lo mismo que el bol y si te gusta y si no te gustan los poke, pues ya está. También lo tienes ahí solucionado. Nada más. Yo creo que hasta aquí esta duda que alguien me preguntó en su día, pues nada, si eres tú el que me lo preguntó, pues gracias por la pregunta. Ya sabes que agradezco cualquier preguntita y cualquier tipo de cosa que me dejéis aquí y es muy divertido realmente interaccionar y conocer gente nueva en este mundillo que hombre, somos gente, pero siempre está bien conocer a más gente. Nada más. Me despido. Soy Jan, ya lo sabes, estás aquí en la mansión lúdica y te deseo que juegues muchísimo y que te diviertas mucho, mucho, mucho. Hasta la vista. Adiós.